Hola amores, gracias por regresar a mi canal. Hoy les tengo una reseña y les voy a mostrar la nueva base de Marc Jacobs que se llama Shameless. Pero primeramente les quería enseñar todos los tonos, entonces me los estoy aplicando aquí en mi brazo para que ustedes puedan ver si encuentran un tono que les va a quedar bien. Y hay 29 tonos para seleccionar, entonces de cualquier manera van a poder encontrar su tono. Me encanta que todos vamos a poder encontrar un tono, no va a ser muy difícil. Y esta base cuesta $46 dólares para los que quieran saber y contiene 1.08 onzas. Y como pueden ver, aquí están todos los tonos secos para que puedan ver la diferencia si se seca un poco diferente o si no. Y como pueden ver, aquí está el paquetito de la base. Así se mira, muy curioso. Así se abre. Ahora aquí estaba buscando mi tono, entonces agarré 4 de las bases que se miraban que me iban a quedar un poco. Y arribita me apliqué la base que uso al diario para ver cuál se secaba igual o similar. Y la que noté que me quedó muy bien era la Y360 porque las otras estaban un poco muy oscuras. Entonces esa es la que me voy a aplicar en el rostro y la que voy a probar. Pero antes de aplicármela en el rostro, una cosa que quería hacer es ponerme pre-base para que el rostro estuviera súper hidratante porque noté que la base es súper matte. En un lado voy a usar la Beauty Blender o la esponjita húmeda. Y también me voy a aplicar el producto con la brocha nueva de Marc Jacobs que se llama The Seamless Liquid Foundation Brush. Según se mira un poquito mejor cuando uno la usa. Primeramente voy a usar la Beauty Blender. Y una cosa que noté luego es que se seca rápido. Entonces voy a trabajar muy rápido con este producto para aplicármelo. Entonces así se mira, ya seca. Según esta base va a dar una cobertura natural. En el otro lado ahora me la voy a aplicar, pero voy a usar la brocha de Marc Jacobs. Me voy a tratar de poner casi igual para ver cuál se aplica mejor. Y no pueden creer que me encantó la brocha. Esta es la primera vez que hago una reseña de una base que no prefiero mi Beauty Blender. Pero me fascinó cómo se aplicó. Muy natural. Yo creo que el producto se aplicó un poquito más fácil, más suave. Porque con la Beauty Blender como que noté que se secó un poco más rápido. Ahora me voy a aplicar un poquito más, una capa más, para ver qué cobertura da. Como ya les dije, según esta base, es una base que es para todos los días, que es una base que te vas a ver muy fresca, muy natural. Pero yo también quería enseñarles para las que quieren saber cuánta cobertura da, cómo se aplica. Y se mira que tiene una cobertura mediana. Porque ni me corregí para nada todavía. Entonces eso es lo que me dice a mí cómo me va a funcionar la base. Ahora les quería enseñar cómo se aplica con los otros productos que me aplico al diario. Porque yo creo que especialmente cuando una base es mate, hay veces que ni se seca bien, que no se difumina bien. Entonces quería enseñarles cómo se aplica con ya todos los productos. Y aunque la base se seca súper rápido, no tuve ningún problema difuminando todos los productos en mi rostro. Y sí me apliqué un polvito translúcido abajo de los ojos. Pero no en todo el rostro. Sí les sugiero que usen un polvito en todo el rostro con esta base. Porque sí se mueve un poquito después como de 6 horas. Según tiene que ser de 24 horas, pero yo casi siempre la uso como por 6 a 8 horas. Y aquí les quería enseñar cómo se mira ya con todos los productos para que ustedes se puedan fijar si les va a gustar. Pero a mí me encantó. La uso al diario, la mezclo también con otras foundations o con otras bases. Y me encanta, me fascinó. Pero para las que tienen la piel seca, no se la sugiero. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes de la base. Es una base nueva, un poquito carita. Ojalá les encantó este video. Si les encantó este video, no se les olvide de darme una manita para arriba y suscríbanse a mi canal. Bye, amores.